Y así están. Se levantan bostezando, qué graciosa. Pásale, grita, a ver si quieren jugar. ¡Hola, chicas! ¡Qué sueño! ¡Una niña perseguida por dos ojos! Hoy me olvidé de comer y tomar la medicina El remedio para curar la resaca de la vida Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo Me duelen los pies de pisar las flores de la mentira Ahora me dejo atrapar en tu telaraña